La gripe y el resfriado son enfermedades de origen vírico que pueden dar lugar a otros cuadros clínicos como la bronquitis y la neumonía. Información de salud en Sonson TV Noticias. Un resfriado común suele curarse pasados los tres o cinco días. De lo contrario, puede complicarse y derivar en afecciones más graves, sobre todo en niños menores de cinco años y adultos mayores. ¿Cuáles son los signos de alarma en una persona con un catarro o con una gripa que ya vean que se está complicando? Entonces, por ejemplo, en un niño, en un niño pequeño, ¿qué muestra dificultad respiratoria? ¿Cuál es la dificultad respiratoria? Que usted lo vea y los labiecitos estén morados. O las uñas estén moradas también. Se encuentren como moradas o cianóticas, se llama eso en medicina. También que presenten hundimiento al respirar de esta parte aquí del cuello. Del cuello o que se le marquen las costillitas al respirar y tenga un quejido. Así. Entonces, si presenta esos síntomas en un lactante o en un niño pequeño, menor de tres años, por ejemplo, hay que traerlo inmediatamente al servicio de urgencias. En un adulto mayor, también, pues que son edades vulnerables, ¿cierto? A cualquiera nos puede pasar que una gripa se nos complique, tal vez porque nos iba a dar una bacteria más fuerte o porque no tuvimos las debidas medidas de cuidarnos un catarro normal. Entonces, en los adultos mayores, también dificultad respiratoria marcada. ¿Cómo se ve la dificultad respiratoria? También se marcan las costillas al respirar, se siente el quejido al respirar, se ven también morados, cianóticos o con dificultad respiratoria marcada. Dentro de las complicaciones de una gripe o resfriado común se encuentran la bronquitis y la neumonía. La bronquitis, que es una infección ya a nivel bronquial, es decir, la gripa pasó de estar en la parte respiratoria superior, que es la nariz, los oídos, la garganta, y la parte superior respiratoria, que es hasta la tráquea, y ya pasa a los bronquios. Por eso se llama bronquitis, porque itis en medicina quiere decir inflamación, inflamación bronquial. Entonces, ya esa bacteria o ese virus que nos ingresó por la parte respiratoria, pasa a la parte pulmonar y en los pulmones, pues, inflama o infecta una parte que está completamente limpia. Entonces, ahí hay síntomas que empeoran, ¿cierto? Una gripa y ya pasa con más fiebre el paciente, de pronto con más tos, con más estornudos, con más salida de mucosidades por la nariz, más congestivo, más febril, más adinámico, más maluco, pues, por decirlo en síntomas generales. Y ya la bronconeumonía es la complicación de esa bronquitis. O sea, esa bronquitis pasa definitivamente a ser infecciosa, invadió todos los bronquios y generó una infección neumónica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya se detecta por medio, pues, de exámenes clínicos que se hacen dentro de un servicio hospitalario, se detecta en sangre una bacteria, ¿cierto? Presencia de bacterias y en la toma del rayos X, que es la placa del tórax, donde se nos muestran, pues, unos signos radiológicos que nosotros conocemos como médicos generales, donde se indica que hay una infección mucho más complicada. ¿Qué toca hacer ahí regularmente? En esos casos de bronconeumonía, ya se pasa al manejo hospitalario. Al manejo hospitalario de 4 o 5 días con la antibiótico terapia por la vena, o sea, intravenosa, y acompañado de nebulizaciones, oxígeno terapia, o sea, regularmente el paciente pasa a complicarse. Las personas diagnosticadas con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica son más propensas a sufrir de una gripe o un resfriado o, por ende, de sus complicaciones.